Voy buscando en el monte mi perdido corazón Como mis esperanzas de a un hito junto al mistol La charla y mis tiempos de ayer Andar y cantar sin amor Y un día de un destino al placer navidad junto al mistol Pero hay que los amores me machacan sin perdón Como los mistoles yo soy si me golpean me hago dulzor Sacudido por el jibor dejando el fruto de amor Y al de juntar de un hito como se junta el mismo Amores y mistoles siempre son mi tentación Amor por sus peligros, mistoles por su dulzor Quisiera volver a correr por las huellas del monte en flor Buscar otra vez el sabor de tu boca de mistol Colgaditos parecen gotas de mi corazón Juntando mistol te encontré la gana de amor Pero no por eso es que tengo Tener su mistol por tu corazón Tenerle juntarle a un hito como se junta el mistol Aplausos 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 Aplausos